Todo pasa en 24 horas. La delegación presidencial comunicó que desde este miércoles 10 de abril cambiará el horario de atención a público en el complejo fronterizo Pehueche. A partir de esa fecha, el recinto funcionará desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde para la salida y de 8 a 18 horas en el caso del ingreso. El Serviu comunicó que inició la transformación de 2,2 kilómetros de la avenida 26 Sur en Talca. Trabajos que se desarrollan desde Ignacio Carrera Pinto hasta la calle 6 Oriente. Las faenas se extenderán hasta octubre y mientras ello ocurra, operará el tránsito bidireccional. En Licantén, el FOSIS clausuró su programa Emprendamos Grupal Autogestionado. La ceremonia implicó la entrega de equipamiento equivalente a 7 millones de pesos para la agrupación de artesanos Manos Mágicas Unidas. Todo pasa en 24 horas. La ceremonia обязó que brinca la entrega de la Main Brasión. Gracias.